Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión venimos a tenerte la reseña de Deadman Wonderland, volumen número 1 de Jinsei, Kataoka y Kazuma Kondo, una publicación de Ibrea que ya lleva varios años en el país y también unboxearemos un sobrecito de Pokémon Scarlet y Púrpura Fuerzas Temporales que ya llegó al argentino en formato chinesco, ya vamos a ver cómo llegan sus cartas chinescas en español Este año, se puede decir que gracias a la diosa de la suerte y de Recesines, han entrado un montón de mercas de Pokémon al país, así que vayámonos derechito al vicio con esta relectura del primer volumen de Deadman Wonderland Vamos a ver que ya de por sí en la portada de esta serie ha tenido una animación, pero de una sola temporadita, donde tenemos por un lado a Shiro, que es una albina blanquecina que está toda destapada y tenemos al protagonista que ya vamos a ver cómo se llama, ya vamos a ver quién es, por qué se tapa la cara y al otro lado tenemos al hombre de rojo, un hombre completamente lleno de sangre, pero que va a devastar a todos los que están a su alrededor y a ver qué más tenemos acá del costadito, tenemos acá el bordecito con el nombre y por dentro tenemos al fruta que ya está preso, es el número 5580, claro que sí y del otro lado el simbolito del Deadman Wonderland, ¿qué es Deadman Wonderland? ¿Por qué en inglés? Todo eso lo sabremos a continuación pero antes que nada queremos agradecer a los que siempre ven nuestros videazos muchísimas gracias a los que comentan siempre debajo de los videos, porque sus mensajes siempre son guardaditos y respondidos vamos a ver que nos encontramos en la primera página a color también con el protagonista y en este capítulo nos encontraremos en el volumen 1, cuatro capitulazos, cuatro capítulos en este primer volumen y un extra gadget comenzamos con una página en blanco y negro, aunque está a color, con una cancioncilla donde vemos a una joven protagonista y al chaboncito jugando en su niñez mientras alguien está tocando el piano, parecían medicamentos, pero estaban tocando el piano mientras siguen tocando la misma música de fondo, un hombre de rojo aparece y destroza todo el hospital donde estaban ellos destroza el televisor, destroza la sala, que queda solamente una piedra roja encima del teclado y acá tenemos la primera página a color, donde tenemos las patas de Giro al hombre rojo detrás y tenemos al protagonista sacando una piedra filosofal en la mano y la última página a color nos muestra Deadman Wonderland, un parque de diversiones que es la primer prisión privada de Japón una prisión donde utilizan a todos sus presos para la diversión de la gente porque Disneylandia no existe acá, solamente prisiónlandia pero bueno, comenzaremos viendo el primer capitulazo donde tenemos al protagonista que está ahí en su colegio, viendo las noticias de Deadman Wonderland desde el colegio de Nagano, se llama Ganta, se llama Ganta el chaboncito la llama su amiguita Mimi y su otro chabonardo diciendo che, ¿por qué estás viendo lo de Deadman Wonderland? porque nos quieren enviar allá en vez de ir a Bariloche, papá, es un agarche y ella dice, no importa donde estemos, lo importante es la amistad lo importante es que nos divirtamos, hasta que aparece de la nada un chabonardo pero acá nos cuento un poquito de la historia de cómo en los últimos 10 años después de un incidente raro, se inundó gran parte de Tokio y el resto de las partes, bueno, el resto de las partes son colegios normales pero el chaboncito no recuerda qué sucedió en esos 10 años y cómo es que llegó a Tokio, cómo es que sobrevivió y ahora vive con su padre hasta que aparece entonces por la ventana el hombre rojo que mira, ya tiene un diseño bastante, wow, bastante maltrecho, bastante copado con una capa que lo tapa todo, con un montón de sangre a su alrededor y varios hectágonos dándole vuelta pero qué va a hacer con ese poder, qué va a hacer con esos hectágonos empieza a reventar todo, todo lo que hay en el aula y le termina cortando la cabeza a Mimi no lo voy a mostrar porque es demasiado gráfico pero le hace lo mismo a todos los del curso excepto a... excepto a... ¿Cómo te llamabas, chaboncito? ¿Cómo te llamabas, gata? Ganta, qué nombre más bueno, ganta excepto a ganta que estás gritando, sufriendo, diciendo no, pará, no me lo elimines a mí ¿por qué? ¿por qué hombre rojo eliminaste a todos? y se le acerca, se le acerca para aniquilarlo para desvivirlo no, le mete un cristal dentro del pecho este cristal que brilla, este cristal de sangre dentro del pecho de ganta pero cuando se levanta, ahí en el hospital vemos que en el noticiero todos hablan de la masacre del colegio vemos que todos le echan la culpa a ganta de ser el único sobreviviente y el causante de todos estos asesinatos de toda esta aniquilación ni siquiera puede ver la herida que le dejó el hombre rojo nadie grabó nada no hay seguridad en Japón pero lo importante es que lo condenan a muerte ¿qué va a hacer como condenado a muerte? lo van a enviar a Deadman Wonderland donde todos los condenados participarán de diferentes pruebas para divertir a la gente común a cambio de seguir viviendo o, mejor dicho, a cambio de no perecer en el intento acá un chaboncito se le acerca choca con ganta, ahí nomás, este rubio y ya la policía, la jefa de la brigada la vamos a ver acá mirá lo que es le pega un cuchillazo porque sabe que le se robó algo ¿pero qué? lo veremos más adelante le dice que sí este es un mundo retorcido en el que viven pero sucede algo el jefe de la prisión quiere que tenga los ojos puestos encima de ganta porque dice que acá sí o sí lo van a aniquilar sí o sí se va a morir aplastado o al menos los va a divertir algo tienen planeado para este ganta ¿qué sucederá? lo descubriremos a continuación pero mientras tanto acá vemos por primera vez a la albina esta albina que está ahí saltando como si nada encima de la torre que lo puede oler a ganta lo reconoce de su niñez lo reconoce de las páginas a color que vimos al principio de este manga y se le tira por la ventana para preguntarle hola ¿qué haces acá? se le salta encima y el pibe dice no puede ser que me hayan acusado de todos quiero morir en paz no quiero vivir acá entonces ella que arremete contra la ventana entra en su celda lo está por acuchillar ganta te voy a matar le dice re tranqui ¿acaso no querías eso? no, no, no lo esquivaste entonces no no querés morir ¿con qué es eso? me estabas mintiendo es lo que te pasa por acá le dice es lo que dice tu corazón ¿quién es carajos? le dice ganta todo asustado al estilo Shinji ganta y shiro son amigos le dice ella todo así re viciosa pero ahí tenemos una imagen de cómo se prometieron cuando eran chicos ser amigos para siempre ¿de dónde vienen estos dos? es algo que te van a ir revelando en el manga pero él le dice no, pará flaca los amigos no se matan los amigos no hacen esas cosas ¿eh? y antes de que venga la policía vengan todos los demás a ver cómo rompió todo Shiro terminó huyendo y mientras tanto vamos a ver que al director le gusta romper a todos los que entran en su cárcel así que ¿qué le va a esperar a ganta que está haciendo trabajos forzados? se encuentra Shiro Shiro come le da galletita para que compartan mientras que los otros presos ya lo quieren joder a ganta diciéndole ah vos sos el que mata amigos vení que te voy a dar un poco de amistad y Shiro los empuja y Shiro trata de protegerlo pero a Shiro también la patean mirá Shiro acá hace unas patadas wow voladoras bastante potentes con su trajecito todo al descubierto pero ganta salta para defenderla también después sin embargo acá vemos que cuando estaban en medio de esa pelea donde Shiro trata de protegerlo y ganta salta encima pero los cagan a bifes se está por cumplir la predicción del director de Deadman Wonderland y se cae una pieza enorme de construcción encima de ganta está a punto de morirse él dice no no quiero morir quiero vivir quiero saber quién es el hombre de rojo quiero vengarme de mis amigos quiero salir de esta prisión donde metieron injustamente y de su corazón sale ese impulso de vida y se despierta un escudo de sangre encima suyo que lo protege ese mismo escudo es la habilidad que tenía el hombre de rojo pero ahora la tiene ganta entonces se salvaron por unos pelitos ahí nomás y comienza y termina el primer capítulo de Deadman Wonderland donde ya el director le dice ahora que activaste tus poderes al fin vas a saber lo que es Deadman Wonderland pero bueno continúa ahí nomás él en su celda trabajando ahí haciendo trabajos forzaditos diciendo que cada vez esto es Deadman Wonderland pero todavía no se sabe las reglas le dieron algunas reglas donde le dicen que sí o sí tiene que trabajar pero no sabe por qué lo importante acá acá por ejemplo vemos como uno de los presos escapa acá no nos lo van a ejemplificar uno de los presos escapa y acá las guardias se realicen che no démosle unos par de segundos que se está por morir le falta uno de sus caramelos ¿qué son estos caramelos? son caramelos que impiden que el veneno que tienen los collares los maten a cada uno de ellos entonces mientras Ganta descubre al chocarse con esta piba que sí o sí necesita platita platita que le dan en tarjetas a los que trabajan en el parque para poder comer y para poder pagar ese medicamento porque los sentenciados a muertes no tienen ni plata ni el medicamento se van a morir totalmente pero esta piba le tiene un poco de compasión y le regala un poquito de almuerzo su bienvenida su nombre es Asami parece re buena sin embargo vamos a ver que en esta prisión obviamente hay tipos más malardos acá uno le tira un fido en la cabeza un pelado y es nada más y nada menos que el jefe del lugar el jefe patotero que les dice yo soy el que manda acá y se choca sin querer con Ganta dice ah vos no sabes quién soy luego faja yo soy el que te digo si hablas si te callas si te podes mirar si podes reírte o no mirá ese viejo choto reíte reíte y Ganta se ríe lo cual hace que Asami dice ah sos igual que ese pelele le quita la comida que le dio y se le da el pelado pero Ganta va a estar todo decepcionado mientras que de nuevo la guardia le dice fíjate las reglas ojo fíjate las reglas porque sin medicamento te vas a morir y acá en el camino vemos como se cruza en la enfermería de nuevo con el rubio que habían chocado en un principio el rubio parece que le robó uno de los caramelos pero no se lo va a decir Giro aparece de la nada le dice che va a haber una carrera pronto porque no participamos acá la tenemos a Giro toda bonita toda buena toda empelotada pero bueno vamos a ver por qué no participamos en esa carrera el ganador se lleva 100.000 puntos de SP que no es lo mismo que SP en la vida real son puntos de Deadman Wonderland así que vamos a decir que se ganan 100.000 pesetas claro que sí y este le dice no quiero lastimar a nadie tenés que ser bueno entonces Giro que está medio loquita esas son las reglas de Ganta está bien lo comprendo porque Ganta quiere seguir la corriente para que no lo maten para curarse y quiere ganar esta carrera sí o sí para poder pagar la medicina que cuesta justamente 100.000 pesetas y así es que se meten en la gran carrera de perros la Rock Race Shows donde la gente piensa que todo lo que sucede ahí es broma pero no la gente muere todos los que participan pueden morir tranquilamente y justamente está el patotero diciéndoles hey participantes la mitad de ustedes se va a rajar de acá y yo voy a ser el ganador ¿entienden? me quiero comprar un sofacito un sofacito así que ustedes se largan pero Giro no se lo va a permitir y a Sammy que se mete en su camino le dice no yo voy a participar tranquilamente la pisotean la golpean la tiran al piso y el patotero le dice a Ganta che reite de ella dale reite Ganta que está cobardado le dice jaja sí que gracioso hasta que le piden que le pegue que le pegue a la Sammy que está tirada en el piso ¿acaso no oiste pendejo? le dicen y el chabonardo le dice no puede ser que yo sea un cobarde un corrupto un cobarde pero no voy a hacer un golpe a mi y le tira el papel en la cara al malardo y le dice no te vas a ir a la mierda y sale corriendo cuando lo está cuando se están por moler a palos viene obviamente la policía les dice hey a todos ustedes a trabajar acá hay pena de muerte en esta carrera entonces Shiro dice no si no gano el caramelo sí o sí en esta prisión me voy a morir si no gano en este concurso se me va todo entonces el director le dice che vamos a aplicar pena de muerte total a los que pierden acá una cosa terrible lo que hacen es poner pruebas muy pero muy difíciles con cuchillas afiladas que mirá lo arrebanan todos es la cuchilla 3000 de Foreman claro que sí con el piso con los costados de agua electrificados con el campo lleno de armas de cuchillas de flechas voladoras y el patobica le dice a sus compañeros che acaben con ese forro los voy a acabar a ustedes y ellos se imaginan gráficamente todo pero mientras están en la carrera Shiro lo empuja le salta encima lo protege directamente a Ganta pero Ganta no se da bola es bastante pendejo dice che ¿por qué te metes en mi camino? y mientras todos los demás van cayendo se van muriendo se van quemando Shiro dice pues Shiro se había metido solamente porque le daban un ampa que es como un sanguchito cerrado a todos los que participen sin importar que pierda o ganes a todos se ganen el sanguchito y la coca entonces ella quería comer un sanguchito con Ganta y al final mientras sigue la carrera mientras Asami está toda lastimada y tirada en el piso vemos que Shiro sigue salvándole las papas a Ganta pero no se da cuenta hasta que el malardo de todos en la última prueba quiere ir contra Ganta directamente en la última prueba que es como el Bubble Guys o el Fall Guys o cualquiera de sus juegos tienen que agarrar una pelota pero los pisos se van a ir desbloqueando tirándolos hacia un bueno hacia un fondo lleno de cuchillas Ganta está por obtener la pelotita pero el malardo se le tira encima lo quiere aplastar con de todo hasta que este termina cayendo y los únicos que quedan son Shiro y Ganta Shiro le da la última pelota para que sobreviva y encima se mete en el camino de la cuchilla que le tiró el bastardo contra la espalda de Shiro y termina ahí todo a punto de caerse toda lastimada Ganta se da cuenta de que ella lo ha estado protegiendo con su propio cuerpito pobrecita pobre Shiro porque eso es lo que hacen los amigos que solamente quieren comer Ampa con él y cuando ella ya está a punto de caerse con la pelotita que le va a dar el triunfo a Shiro que le va a dar los 100.000 puntos para que pueda comprar la medicina él suelta la pelota y salva a su amiga ambos van a poder comer Ampa solamente si ella sobrevive no va a vivir a costa del sacrificio de la pobre Shiro pero tampoco va a poder sobrevivir sin su medicina y al día siguiente obviamente por haber hecho cosas malardas vamos a ver que la guardia de seguridad le dice al bastardo al pato Vika o te va el cuchillo ahora mismo en el corazón o te vas a quedar un año entero de prisión solitaria vos decidís tranquilo pero bueno Ganta dice ah que boba mientras que por dentro sabe que solamente le queda un día para que el veneno haga efecto en su cuerpo pero mientras tanto vemos que el rubio patán que le había robado su medicina que le dan una apenas ingresas a la cárcel ya le rompió el oído a su antiguo amigo y quiere tener de amigo a Ganta porque lo veremos a continuación tenemos acá una imagen de Shiro acá con patitas con cositas turbias entre sus patas Shiro y Ganta se comen ahí el Ampa juntitos Ganta está preocupado vemos acá como el cuartel del director está lleno de cositas frikis todo lo demás le dicen che nos mataste a un montón de presos en este último espectáculo y ellos le dicen tranquilo tranquilo ustedes solamente me tienen que traer más presos yo me encargo de todo mientras que tengamos encerrados al huevo roto al huevo podrido al mamán el huevo podrido por lo visto es el hombre rojo que se escapó y mató a los amigos de Ganta que está encerrado en esta prisión pero según le avisaron al director se ha escapado nuevamente en este último capítulo vamos a ver entonces como el rubio trata de forzar una amistad con Ganta regalándole el propio caramelo con el antídoto que este le había robado al principio ¿por qué? porque el director le pagó para que investigue para que esté alrededor de Ganta todo este tiempo para saber cuáles son sus secretos y es así que mientras pasa esto mientras ellos están de amigos ahí en el patio el hombre rojo o el huevo roto o el hombre podrido mejor dicho lo está esperando en el patio a Ganta Ganta recuerda sus viejos días siente algo en el corazón y lo que siente es la llegada del hombre rojo esperando lo que salta encima sonriendo como un locazo es el hombre rojo lo va a destruir va a matar a su nuevo amigo a todo lo que los rodea va a inquilarlos a todos con sus poderes o Ganta va a despertar desde el fondo de su corazón con el cristal que le dio el huevo podrido sus poderes sus verdaderos poderes que tira un balazo inicialmente un balazo de pura sangre hijo de buta le dice y se disparan este lo esquiva y sonríe le dice muy bien Gantita muy bien o muy bien Good Picker que ese que ese a ver acá nos dicen que es carpintero el apodo que salía al principio del todo tiene que ver obviamente pero bueno el apodo de la canción que vemos al principio de esta historia en estas páginas de recuerdos del hospital donde estaba Ganta y Shiro pero bueno así termina este episodio donde al final se enfrentan los dos cara a cara en este tomito que va a ser dice empieza el verdadero Deadman Wonderland dice el director todo vicioso y acá tenemos información de Deadman Wonderland de como funciona como es como si fuese un panflete directamente para los que ven el parque bastante gracioso algunos chistecitos de Shiro y Ganta de los directores y publicidad de Ibrea de la época este manga fue publicado en el 2017 en Argentina en ese momento tenemos otros mangas que se publicaron en esa época también como Alita Big Order Black Bullet High School DXD Kuroji Tsutsuji a ver que más Oyasumi Pum Pum Aoharite Saintiajo Hat Captor Sakura la Deluxe Edition y muchos cómics que nunca más volvieron acá Megakill y Journey pero bueno fue un buen manga fue una buena serie estuvo bien publicada comentanos debajo el video si vos lo leiste o si viste el anime o si te quedaste con ganas de ver más porque la verdad a mi me gustó bastante el protagonista es como medio pete es ultra pete tiene todo el tema de volverse Shinji y después de volverse un héroe pero me gusta todo lo demás el tema es que después en esta serie avanzan las técnicas de sangre y hay más personajes que son parecidos al prota como también al hombre de rojo y bueno hay cositas que en el anime cambian totalmente que hacen que no tuviera una segunda temporada pero bueno vamos a ver entonces como son los sobres de fuerzas temporales de Pokémon chinescos que llegaron a la Argentina si tenemos acá un Charizard oscuro detrás tenemos la misma información de siempre que hice la lista del Pokémon del pasado y del futuro toda la data que nos daban de los primeros sobres de Scarlet and Purple o Unviolet vamos a abrirlo que cartas nos saldrán a ver si nos sale una Shiro brillante super super este a ver la primera carta entonces que tenemos es la metalizada que es un ah mirá un Mewtwo X bastante copado es como la que nos salió en sobres anteriores pero ahora tiene un brillo con forma de pokebolas me gusta bastante está muy copado Mewtwo X junto con un Vrelon junto con un Mowile tenemos también un Metan tenemos a un Metan bastante copado Noctol también con 110 puntos de vida Mewtwo X con 120 puntitos de vida un Relican de 100 puntitos de vida también tipo lucha un Ser Aura lo tenemos acá que después tiene su evolución con 90 puntitos de vida tipo psíquico un Bronzor también y un Pikachu un Pikachu con 70 puntitos de vida con la habilidad chispas aleatorias en esta colección también aparece el Raichu que lo hemos visto esta semana después te vamos a mostrar las cartas que nos salieron en otro unboxing somos Ser Resin y esperamos que esto te haya divertido entretenido informado Deadman Wonder gladizado y nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!